Hola Lucy, buenos días, buenas tardes, bienvenida al Periódico de Colombiana Medellín, qué gusto tenerte acá con nosotros. Jaime, el placer es mío, buenos días o buenas tardes. Correcto. Bueno Lucy, muchas noticias que contar, muchas novedades que mostrar, pero iniciamos hablando de este sencillo, de cenizas, ¿qué sensaciones estás sintiendo? ¿Cómo ha sido esa respuesta a la gente? ¿Cómo estás recibiendo todo el tema? Bueno, te digo que con todos los nervios y todas las ansias he recibido, pues, gracias a Dios, todo lo mejor, mucho cariño, mucho amor con el tema. Uf, no sé, siento de todo, te soy honesta, pero con muchas ansias de seguir creando, creo que es como que lo más bonito, que la primera siempre da mucho miedo y da uno, pues, siente de todo antes de lanzarse, pero ya cuando te lanzas, sientes un poquito más de comodidad dentro del tema y, pues, emocionada para soltar más. ¿En tu día a día eres tranquila, eres ansiosa? ¿Cómo manejas todos esos nervios y todas esas emociones? ¿Cómo las canalizas? Sí, no, en mi día a día soy bastante ansiosa, no te miento, no me ayuda, pero no, si mucho ejercicio hay mucho que hacer, para la gente creativa creo que lo más, pues, importante para todos, en verdad, es canalizar energía, es todo, y en estos momentos me encuentro escribiendo mucho, me encuentro moviéndome bastante, y sí, pues, ansias de crear, si estás ansioso es porque tienes algo por dentro que tienes que soltar. Correcto. Lucy, cuéntanos un poquito sobre el sencillo, ¿cómo llegaste a Cenizas? ¿Cómo fue ese proceso de creación, ese génesis de la canción? ¿Cómo llegaste a ella? Bueno, la canción fue, en verdad, un segundo nacer, Cenizas es interesante, y también se llama Cenizas porque, pues, le dimos vida a una vieja canción, ¿no?, que inicialmente fue escrita por Dani Blau y producida por Cinego. Luego, pues, llega a mis manos esta canción vieja que se llamaba Bailecito, y, pues, hacemos como un momento tipo Frankenstein, donde, sí, un poquito la canción, y la volvemos a armar con lo que escucharon la semana pasada. Fue, pues, sí, un proceso para mí un poco agridulce, pero esta canción, pues, me habló del destino, y la sentí muy propia, y me dio la seguridad para lanzar, ¿no? Cuando la escuché y vi este visual, vi esta película, que es el video que les presento también, me dio de emoción, me dieron ganas de darle vida. Y así fue el comienzo con Cenizas. Correcto. Generalmente, cuando un artista lanza su primer tema, trata como de cierta manera de quedar bien con todo mundo, ser políticamente correcto, de encantar a todos, pero tú no, tú te fuiste de frente con una canción que rompe cánones, que rompe y crea polémica. ¿Por qué asumiste ese riesgo? Creo que es muy parte de mi marca. Jaime fue muy yo hacerlo tal como lo hice. Fue muy honesta, fui muy, pues, muy leal a mi marca, al legado que estoy tratando de dejar con mi expresión. Y así fue, ¿no? A veces es lo más difícil hacer algo. Exacto. Tal vez sin importarle lo que pueda pasar o lo que piense la gente, que quizás no le vaya a gustar tanto el tema. Creo que el principio de mi carrera me ayudó un poquito a armar esa piel dura, ¿no? Correcto. Lucy, generalmente, por no decir que todos le cantan al amor, entre dos personas de diferentes sexos. Tú le apuestas a cantarle el amor a personas del mismo sexo. Eso es también romper, es apostarle a algo distinto y a esa igualdad que todos están pidiendo y todos estamos esperando. Eso es así. Tal cual, pues, sí, mucha gente, como dices, le cantamos siempre al amor. Y eso es algo que he estado pensando mucho en estos días. Es esa vaina que cuando uno va a escribir, ¿por qué tanto le escribimos al amor? Pero cenizas y pensar en cuántas canciones realmente hay por ahí de mujeres para mujeres son muy poquitas. Obviamente cada día un poco más, pero cuando la comparamos con las canciones heteronormativas se compara. Y siento un orgullo muy grande de tener un pedazo de música que, pues, forma parte de la conversación, pues, del otro lado. Correcto. Lucy, el ritmo, la música, tienes muchas raíces. Obviamente tienes toda la influencia y herencia de tu papá, pero tú la puestas a una fusión muy, muy polifacética. ¿Cómo llegaste a ese ritmo para que la canción tuviera esa característica? En verdad, no te miento que sí, mi papá fue muy, muy influyente en la fusión que existe dentro de cenizas también. Se escuchan algunos sonidos familiares de la cumbia y de nuestros sonidos latinos e indígenas. Pero, como dijiste, la canción es una fusión hasta un poquito más experimental. Tenemos momentos de boleros, tenemos momentos de guitarra que suenan casi flamencosos, pero el pop electrónico que va por ahí con ese dembow oscuro es definitivamente algo distinto a lo que escuchamos con la música de mi papá y lo que hemos escuchado con su música. Y esa es la parte mía, esa es la parte que caracteriza mi crecimiento en los Estados Unidos y mis influencias en la música, que también son un poquito más anglo, más de, no sé, de otros lados. Volviendo al tema de tu papá, casi que tu camino estaba trazado en la música o hubo algún momento que pensaste que no, la música no hacía parte de tu vida o por lo menos de esta faceta profesional. Muy buena pregunta. Soy una persona, Jaime, que pues me ha gustado mucho o me gustan muchas vainas en la vida, tengo muchas pasiones. A veces me frustro porque, pues no sé si la vida será suficientemente larga. Para hacer tanto. Pero ojalá. Cada día tenemos la oportunidad de, pues, hacer un sueño realidad. Pero sí, llegaron esos momentos, en particular cuando estudié, cuando entré a la universidad a estudiar filosofía, que me dediqué tanto a mis estudios, me amé tanto esa academia y es parte de estar embrujado con tu pasión, ver tu vida completa con eso, ¿no? Yo ya dentro de mi carrera ya estaba pensando en, pues, obviamente mi doctorado, estaba pensando cuando seré maestra, cuando yo tenga mi clase, cuando tenga mis estudiantes. Y la música, claro, y el arte y las otras opciones empiezan a tener, pues, lugares un poquito más pequeños dentro de, pues, las aspiraciones. Pero cuando me gradué de la universidad y, pues, siempre la música como que llegaba a mi vida agresivamente a recordarme que era por ahí, que me nacía algo muy grande y que había un destino que era ahora. La filosofía siempre va a estar, pero uno, las piernas para ir a un concierto están ahora. ¿Hubo algún clip en particular, algún momento, una canción, un encuentro que te dijo, es música, deja la filosofía un momentico, es la música lo que sigue tu vida? Una banda, en verdad, que vivía en mi dormitorio mi primer año de la universidad. Fue ese momento, esa ancla que me acordó y me trajo otra vez a mi realidad, que es la música y que es el arte. Era una banda que tocaba en mi piso y ellos hacían su música y yo por mucho tiempo escribí con ellos y, pues, eran como mi ancla. Siempre encontré maneras, o la música también encontró maneras de siempre formar parte de mi vida. Y ahora es, en verdad, lo único que cambia ahorita, con mi vida y la música, es poder llegar a este momento donde se los comparto con ustedes. Súper. Lucy, ¿y cuáles son esas influencias tuyas? Hablas de esta banda que conociste en la universidad, pero cuando tú estás en tu casa, ahorita que te desolestes, ¿qué pones? ¿Qué pones en tu reproductor? ¿Qué pones en tu carro? ¿Qué música escuchas? Escucho mucha música, mucha, mucha música. Me gusta, no sé, me gusta decir que tengo un conocimiento bastante amplio, me gusta, mientras más mejor, mientras más lenguajes, mientras más sonidos, más chévere, porque, como te digo, también en ese proceso de estar estudiando, pero tener una relación con la música, me encontré estudiándola mucho, la música popular en todas partes del mundo, distintos sonidos, la música desde Nigeria hasta Londres, hasta, bueno, la República Dominicana, ¿no? Y, pues, tengo un zancocho de influencia. Brutal, brutal, brutal. Poquitos sonidos pudimos mezclar en cenizas con lo que realmente sé que me gusta. Lucy, finalmente te pregunto, ¿tú tienes unas posturas muy de frente, siempre vas sin adornar las cosas? ¿Cómo manejar esa reacción de la gente en la reacción en redes sociales? ¿Cómo mantener los pies en la tierra? ¿Te afectan lo que dicen los demás? Creo que, pues, somos humanos, ¿no? Pues, no soy de piedra todavía. Esa es la meta. Pero, pero sí. Esa es la meta. Es la meta. Pero en algún momento, sí, pues, como decimos, tengo como una recaída donde me pongo a leer comentarios pésimos. Porque somos así, somos hijos del maltrato a veces. Entonces, busco esos comentarios terribles y, pero más que nada, me encanta hacer eso porque también ahí mismo encuentro los comentarios que me salvan el día a veces, honestamente. Que me dan toda la fuerza y toda la gasolina para seguir creando y saber que, bueno, por un lado existe este viejo, esta vieja, sabe Dios dónde, que me odia, que piensa que le pudo haber pasado a su hija o a, sabe Dios qué. Y esta muchacha que, pues, encontró, encontró su identidad, encontró un momento, encontró un pedazo de felicidad dentro de lo que yo creé. Y esa es la que tiene más peso para mí, de verdad. Esa no solo es la otra, pero nos da gasolina. Oye, imposible no hablar contigo y preguntarte lo que significa el nombre de tu padre. Esa sombra que cobija Carlos Vives. ¿Eso se te convierte, qué? Como en un reto o al contrario es algo que es difícil de sopesar. ¿Cómo manejas eso? Muy buena pregunta. O sea, siento que es, en cierto modo, no sé si el reto es la palabra, pero sí, sí es una inspiración como a realmente tener una actitud ante la música un poquito más seria, ¿no? No seria en el sentido que no es divertida, sino seria en el sentido de que saber que estamos haciendo algo que sí es grande, que la música es cultura, la música es historia, la música es algo grande. Y para mí eso es lo que significa el legado que ha dejado mi padre dentro de la música, es ese respeto a lo que estamos haciendo, a lo que está representando y al cuento que le está dando a la gente con esta pieza o con las piezas que vayas a hacer. Entonces, para mí sí es más eso, es mantener un poquito ese legado, por lo menos por ese lado, pero sí darle mi propio color, que sí, pues es muy mío. Correcto. Lucy, qué gusto conversar contigo, qué charla tan bacana, qué buen momento. Gracias, Jaime, por tus preguntas, de verdad, y tu tiempo.